El Perú es un país que tiene un déficit tremendo de atención médica y sin embargo el estado, este estado, el anterior, el anterior a este, todos han sido totalmente ineficaces, ineficientes en la atención primaria de salud. Si nosotros comenzamos a desarrollar esta labor, esta experiencia del plasma, no solamente va a servir para el COVID, va a servir para muchas enfermedades, va a servir para tener una experiencia, para generar puestos de trabajo, incluso para entrar en el mercado nacional con medicamentos, que a veces estamos cubriendo otros productos de otros países, tremendamente caros, por el monopolio que tienen, por las licencias que tienen de 20 de años, entonces estas cosas afectan a la salud de la mayoría. Porque el que tiene plata, saca su chequera, saca su tarjeta de crédito, la pasa por el escáner y paga, no hay problema, pero el 80% de peruanos no puede hacer eso. El día de hoy hay un tema positivo, un tema importante para la salud de todos los peruanos. Ya hace más de dos meses lo planteamos aquí en este set, lo sugerimos, lo pedimos, incluso conversamos con algunos médicos especialistas, y era sobre el plasma convalesciente. Aquí hay una excelente noticia, que aunque se está iniciando la etapa de investigación, eso ya es importante. Esto es algo que debió haberse hecho hace por lo menos, por lo menos hace 70 días, y ya estaríamos en otro plano, pero muchas veces hay un temor a decidir, hay un temor a poner fechas, hay un temor a poner metas, y eso es lamentable en la salud del país. En muchas cosas, pero principalmente en la salud del país, porque cuando uno no se pone metas, no hay nada que cumplir, y ese es el gran problema que ha tenido nuestro país. Por ejemplo, si ya el Perú tenía más de 4.000 centros de atención primaria de salud, era para que éstas existan, para que éstas sean mejor adecuadas, estén dotadas de mayor insumos, infraestructura personal, para eso es. El Perú es un país que tiene un déficit tremendo de atención médica, y sin embargo, el Estado, este Estado, el anterior, el anterior a este, todos han sido totalmente ineficaces, ineficientes en la atención primaria de salud, y también a todo nivel, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Y eso es porque no hay un plan, no hay un plan, porque en un plan tú te dices, a ver, mi misión, mi visión, ok, mis códigos de ética, y después haces el análisis, y te fijas una meta bien definida y con sus plazos. Y después, con los indicadores, indicadores de que, ¿por dónde voy? Voy en el 10%, el 15%, el 20%, tengo problemas, escribo los problemas, corrijo, voy evaluando. Esa es la forma como una empresa privada surge. Lo malo es que la gran empresa de todos los peruanos, que es el Perú, está en manos de personas muchas veces que son advenedizas, personas que solamente piensan en ellos, o que son cambiados, que son debut y despedida, entonces no hay una continuidad, no hay un respeto a las metas que se trazan. Y ni siquiera hay metas. Entonces, eso es lo que pasa en la gran cantidad de portafolios del Estado peruano. Y, bueno, a mí lo que me interesa es la parte de la salud. Eso es lo que a mí me atrae, a eso me dedico, eso quisiera que se modifique. Y este es un tema, por ejemplo, que hoy día finalmente llega y para bien. ¿Por qué para bien? Porque si nosotros comenzamos a desarrollar esta labor, esta experiencia del plasma, no solamente va a servir para el COVID, va a servir para muchas enfermedades, va a servir para tener una experiencia, para generar puestos de trabajo, incluso para entrar en el mercado nacional con medicamentos que a veces estamos cubriendo otros productos de otros países tremendamente caros por el monopolio que tienen, por las licencias que tienen de 20 de años. Entonces, estas cosas afectan a la salud de la mayoría. Porque el que tiene plata, saca su chequera, saca su tarjeta de crédito, la pasa por el escáner y paga, no hay problema. Pero el 80% de peruanos no puede hacer eso. Y bien, así que este es un tema que lo vamos a desarrollar, pero el plasma de convalescientes es algo importante que ya se va a iniciar en salud. Es algo muy importante que debió hacerse hace mucho tiempo, pero ahora ya está en un inicio.